¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Rosa Juárez. Hoy vamos a hacer un collar. Es más o menos... a ver si se logra mirar. Es un choker de cordón de cuero. Es un corazón con... este es cordón de cuero auténtico. Entonces, este es un estilo... se pueden poner de varios estilos. Así lo coloqué yo para mostrarles. Este... aquí se le puede hacer como un moñito aquí. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a empezar a hacer es el corazón. Vamos a necesitar el mandril de este tipo. O cualquier objeto cilíndrico que tenga. Y vamos a necesitar alambre calibre 16. En el mandril 11 vamos a colocar así nuestro alambre. Vamos a dejar un pedazo ahí. Vamos a doblar así. Abrazamos la base con el alambre. Ya cuando lo tenemos ahí, vamos a ver más o menos lo largo que queremos el corazón. Yo creo que lo voy a hacer en este largo. Ahí doblo. A ver... Para que se den una idea. Mi corazón del doblez que hice. A ver... Mide más o menos 5 centímetros y medio. Entonces, el largo del corazón va a tener 5 centímetros y medio a partir del... Pues del doblez, ¿verdad? Ahora volvemos a colocar el alambre. En la misma medida. Y vamos a llevar hacia arriba la otra punta para que se forme la otra parte del corazón. Así. ¿Ven? Ok. Ok. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es abrir. Así. Y luego este corazón me quedó chaparrito. Bueno, vamos a abrir así. Ahí está. Bueno, entonces aquí... Voy a doblarlo. Voy a doblar hacia arriba. Voy a colocar aquí mi pinza. Y voy a llevar hacia arriba esta punta. La punta larga. Y la punta corta. La voy a introducir aquí para... Así. Para después hacer como un doblez. Aquí vamos a... Esta punta corta la vamos a doblar aquí en... 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 La punta larga que sería... Pues este... La base. Este alambre es duro. Así que... Es un poquito difícil de maniobrar porque es calibre 16. Y es uno de los más duros. Bueno, ya aquí tengo el corazón. Ya nada más es cuestión de... De hacerle como sus acomodadas para que se forme bien. Y después... Este... Voy a cortar aquí. Yo creo que vamos a cortar por aquí. Ahorita les dejo cuánto va a ser. A ver, corto. A ver, corto. Este... Igual, casi... Casi 5 centímetros y medio. Entonces aquí voy a hacer... La argolla para colocar el cordón. Vamos a utilizar... El... El... Mandril en el número 4. En el número 4. 4 milímetros. Y empiezo a... Pues hacer así como si estuviera yo haciendo argollas. Hasta acabarme... El... El alambre aquí. ¿Verdad? Así. Así. Pero... La voy a voltear. La vamos a dejar... Así de ladito. Lo acomodo. Aquí acomodando nada más. Ahora lo que vamos a hacer es... Decorarlo con cristal. Aquí voy a estar utilizando alambre calibre... 28. Más o menos unos 50 centímetros. Vamos a amarrar aquí. De esta manera. Donde hicimos como... La... El... El amarre del alambre. Voy a colocar unos... Este... Cristalitos. Aquí tengo perlas. Cristales. Primero el rojo. Y lo acomodo aquí. Y le doy una vuelta. Esta. Después le doy dos. Y ahora... Coloco... El cristal. Es como un verde. Un verde tornasol. Aquí también lo acomodo. Por último le coloco el otro verde. Vamos a empezar... Con... Cristales. Ah... Por aquí tengo unos cristales. Aquí tengo unos cristalitos. Son este... Verdes. Verdes tornasol también. Son verdes pero también se ven como azul. Pareciera como de dos tonos. Vamos a estar utilizando este tono. Empecemos con cristal. Lo enredamos aquí. Y ahora... Perla. Enredamos aquí. Hmm... Pues... Enredamos aquí. Y ahora, este... Appet man przyp qualifying. là th Perla Y así nos vamos a ir tejiendo, ¿verdad? Cristal Perla Bueno, así nos vamos a ir decorando Cristal, perla, cristal, perla Hasta terminar acá la punta Yo voy a seguir rellenando y ahorita vuelvo a grabar Bueno, pues aquí ya terminé de decorar la primera parte del tejido, ¿verdad? Ahora aquí voy a seguir lo mismo, la misma secuencia Entonces aquí voy a, como aquí coloqué cristal Pues ahora entonces lo que sigue es una perla Cristal Y el alambre lo voy pues dándole vuelta a De lo del lado de entre el medio del cristal y la perla Que pusimos pues en la primera fila Entonces aquí después de ese cristal Igualito Sigue una perla Y lo paso por aquí entre La perla y el cristal El alambre Y queda otra vez por adentro Ahora coloco un cristal Y lo vuelvo a pasar ahí Entre medio del primer cristal y la primer perla Y así nos vamos a ir hasta terminar nuevamente Hasta acá Y ya cuando yo termine de decorar el corazón Pues vuelvo Para mostrarles lo que sigue Terminando de colocar el último cristal Y este Y aquí yo voy a asegurar mi alambre Aquí mismo Vean Así quedó Y aquí le enredo lo de unas cuantas vueltas Y voy a cortar Bueno ya cuando tenemos así El corazón Este Déjenme lo que voy a hacer Voy a quitar estos cristales Porque si no luego salen volando Bueno Ya cuando tengo aquí listo el corazón Este Lo que vamos a necesitar también Es un Es un pedazo de coiling Este coiling mide Vamos a ver cuánto mide Les voy diciendo las medidas Para que tengan una idea Verdad Este mide 9 centímetros Y a ver Este mide A ver A ver 9 centímetros y medio De coiling Con calibre Número 22 Porque lo quiero un poquito Este fuerte Entonces voy Aquí le doblo bien la punta Mis manos están llenas de De glue De pegamento Porque Estuve Poniendo terminales Con pegamento Y entonces No se me pudo quitar Ustedes disculparán Bueno Aquí Estoy tratando de Meter esta punta Por acá Bueno Ya quedó Sujeto Bien fuerte Ahora lo que voy a hacer Aquí Fíjense bien Lo que voy a hacer Voy a dar vuelta A él Al Al coiling Por Como quien dice Voy a envolver El corazón Y a la misma vez Que envuelvo Voy estirando Suavemente Nada más Un poquito Así Ahí voy Ya ven De esta manera Para que Para que El coiling No se No se No se Deforme Verdad Así que Que se quede Muy estirado Sino que Casi casi Nada más Cuando me voy Dando la vuelta Con eso Este va Más o menos Estirándose A lo que yo quiero Y aquí Que me faltó Pues ya nada más Lo que voy a hacer Es Aquí me quedó Un poquito Como amontonadito Lo voy a recorrer Así porque No quiero que me quede Como tan cerrada De coiling Sino que Lo quiero un poquito Abiertito Ven Ahí va Entonces no es mucho Es poquito Ahora El siguiente paso Va a ser Hacer Vamos a hacer Esta Esta decoración Que está aquí Vamos a utilizar Alambre calibre 20 Y la pinza de mandril Vamos a estar Utilizando Esta argollita La A ver Esta es 25 La argolla En 4 milímetros Perdón El mandril En 4 milímetros Y vamos a estar Aquí haciendo Como Como si Estuviéramos Haciendo argollas Verdad Así Fueron Casi 2 centímetros Faltaron Como 2 milímetros Para que fueran Este 2 centímetros Ese Lo vamos a decorar También Aquí tengo Unos cristalitos Hay unas perlas Estos cristales Son de 3 milímetros De 4 Y de 6 No, creo que Esta también es De 6 Esta es De 3 milímetros Ok Y ahí vamos a utilizar Alambre Calibre 24 Saben Creo que No me gusta Como queda Así que Voy a Voy a quitar Los cristales Pequeños Porque no me gusta Como quedó Entonces Solamente voy a Colocar la perla El cristal Plano Y la siguiente Perlita No me gusta Como se miraba La mera verdad Entonces Aquí también Voy a buscar La mejor manera De colocar Este alambre Así Aquí me sobra Una puntita Ahora Aquí Voy a A pasar El alambre Por aquí En medio Esperando Que no Se Se meta Por dentro Por aquí Lo amarro Muy bien Ya lo amarré Así quedó Ahora El siguiente Paso Será Este En este caso Yo Yo voy a Estar Utilizando Este cordón Este cordón Vean Es Un tono Rojo Son Tres Metros De cordón Rojo Ahora Lo que voy a Hacer Es amarrar El corazón Lo amarro Bien Justo En medio Tomo Mis dos Puntas Del cordón Las mido Y Aquí Justo En medio Un nudo Normal Después En la punta Que quieran Pero Siempre Dejando Como una Punta Más Más Larga Que la Otra Un poquito No Mucho En la Punta Más Larga Voy a Colocar Esta Decoración ¿Por qué? Porque esta Va a dar Una vuelta Más Que la Que la Punta Más Corta Bueno Aquí Ya Salió el Cordón Por acá Yo tengo Aquí Unos Terminales También Las podemos Hacer a Mano Pero Pero Yo Pues Ya Las Tengo Aquí Este De Estas Ok Aquí Voy a Colocar La Primer Terminal No Le voy A Poner Ni Pegamento Ni Nada Porque Este Es Un cordón Muy Delgado Y Créanme Que Este Tipo De Terminal Pues Aprieta Bastante Bien Siento Que No Hay Necesidad De Colocar Pegamento Entonces Ahí Está Ahí Está La Primera Ahora Vamos Con La Segunda Ahora Lo que Vamos A Hacer Es Este Yo Voy A Estar Utilizando Una Perlita Y Un Cristalito De De Estos Con Los Que Estuvimos Trabajando Todo Este Tiempo Y Vamos A Utilizar Alambre Calibre 24 Vamos A Colocar El Alambre Digo Perdón El Cristal En El Alambre Dejamos Ahí Como Dos Centímetros Le Damos Aquí Media Vuelta Como Si Quisiéramos Hacer Un Un Espiga Pero No Solamente Estamos Como Dándole Una Media Vuelta Aquí Al Cristal Y Luego Le Meto La Otra La Perlita Y Hago Lo Mismo Aquí Le Doy Dos Vueltas Para Que Ya Corte Yo Aprieto Coloco Y Hago Un Ojal Entonces Lo Coloco Aquí En La Terminal Y Voy A Aquí Darle Una Vuelta O Dos La Que Alcance Así Y Hacemos Lo Mismo Del Otro Lado Muy Bien Aquí Ya Coloque El Último Cristal En La Terminal Y Eso Es Todo Amigos Nuestro Collar Está Terminado Pues Bueno Espero Que Les Haya Gustado Pues Bueno Amigos Eso Es Todo Por El Día De Hoy Espero Que Les Haya Gustado Si Les Gusto Les Pido Que Me Regalen Un Like Se Suscriban A Mi Canal Y Nos V V La Próxima Bye